Hola a todos, bienvenidos a nuestra clase de introducción y traducción de la cultura china. Como hemos dicho en la clase pasada, la mayoría de las fiestas tradicionales en China nacieron para marcar el tiempo. También son días especiales dotados de profundos significados sociales y culturales. Por eso, el contenido del presente capítulo se relaciona con las fiestas tradicionales. En concreto, vamos a hablar sobre cuatro fiestas muy importantes para todos los chinos, los cuales son la fiesta de primavera, el día de Qingming, la fiesta de Duanwu, así como la fiesta del medio otoño. En esta parte, hablamos de la fiesta de Duanwu y nos centramos en los siguientes aspectos, el origen de esta fiesta, las tradiciones y costumbres, así como su desarrollo en la historia. La fiesta de Duanwu también recibe el nombre de la fiesta de doble 5 y la fiesta de regates del dragón, porque dicha fiesta corresponde al día 5 del quinto mes del calendario lunar, mientras se tiene la costumbre de realizar carreras de remo en botes del dragón en ese día. En realidad, esta fiesta se celebra para conmemorar la muerte de un héroe nacional muy popular, cuyo nombre es Chu Yuan, era ministro del reino Chu y uno de los grandes poetas chinos. El origen de esta fiesta está relacionado con él, pues, según dicen, hace más de dos mil años, en la época de los reinos combatientes, China estaba dividida en siete estados. Entre los siete estados, el Qing era el más poderoso y el Chu es el más grande en territorio, por lo que el Qing siempre trataba de anexionar a los otros estados para establecer su dominación en toda China. El estado Qing, una vez se declaraba amigo del estado Chu, el entonces cortesano Chu Yuan, señaló que aquello no era más que un conflaje y se pronunciaba por unirse con los otros estados para resistir al Qing. Pero el rey y su hijo no aceptaban su observación. Al contrario, dieron crédito a las calumnias de los cortesanos malvados contra él. Chu Yuan fue por eso depuesto y obligado a regresar a su pueblo natal. Sin embargo, siguió preocupándose constantemente del porvenir de su país. Estas inquietudes terminaron por destruir su salud. Desgraciadamente, Chu Yuan acertó la intención de Qing, porque el Qing no tardó en desencadenar una gran ofensiva contra el estado Chu. Como resultado, la ciudad de Qing, capital de Qing, se cayó en manos de las tropas de Qing. Al enterarse de esta noticia, sintió un dolor enorme, pues lleno de indignación y tristeza, se suicidó arrojándose al lío Mi Luo. El día en que Chu Yuan se lanzó al lío fue el 5 de quinto mes, según el calendario lunar chino del año 278 a.C. La leyenda cuenta que, al enterarse de la muerte del gran poeta, los habitantes que vivían a ambas orillas, abrigando sentimientos de profundo dolor y respeto, se embarcaron en botes de forma de dragón con la esperanza de rescatar su cadáver. De ahí surge la costumbre de la conveniencia de Remo, que representa el fuerte deseo que sentía el pueblo por rescatar a Chu Yuan. Pero todos los esfuerzos fueron en vano. El poeta no fue rescatado. En ese momento, alguien propuso la idea de echar al río gran cantidad de una especie de arroz, que era arroz glutinoso, para que los peces no mordiesen el cuerpo del poeta, al mismo tiempo que golpeaban fuertemente los tambores para ahuyentar a los peces. Después, cada año, en ese mismo día, la gente echaba arroz glutinoso al río, pero no directamente, sino envuelto en hojas de una planta. Ese embolitorio tenía cuatro picos y se ataba con una cuerda. La gente lo hacía porque creía que, de este modo, el arroz se quedaría en el fondo del río y no se dejaría llevar fácilmente por la corriente. Así los peces tendrían alimento por largo tiempo. Con el transcurso del tiempo, la gente dejó de echar embolitorios, sino los hacen para ellos mismos. Ponían los embolitorios junto a su faifas, se lo cocía en agua a fuego lento, se lo comía con azúcar. Se creó así un manjar exquisito y se lo denominó zongzi. Esta costumbre se ha mantenido hasta hoy como una forma más de honrar la memoria del gran poeta patriótico. Entre las formas de celebrar, la más destacada son las tradicionales carreras de potes dragón. Ya que en ese día, en la mayor parte de China, el clima es bastante bueno, la gente se congrega afuera en las orillas de los ríos y lagos para disfrutar del buen clima mientras observa o participa en las carreras de potes dragón. Originalmente, los potes dragón estaban hechos de teca. Hoy, sin embargo, la mayoría de los potes dragón están hechos de materiales modernos como la fibra de vidrio. Durante las carreras, los barcos están equipados con una colorita cabeza y cola de dragón. Y siempre hay una padelista que lidera a los remelos golpeando rípicamente un tambor. Además del tambor, también hay un timón que se sienta en la parte trasera del barco y ayuda a dirigirlo con un remo de dirección largo. Además, a lo largo de los años, las carreras de potes dragón se han convertido en un deporte con una variedad de reglas y regulaciones. Divorciado de la mayoría de sus asociaciones culturales con la fiesta folclórica tradicional, Este deporte ha ganado popularidad recientemente entre personas de todo el mundo. Incluso se han celebrado carreras en grandes ciudades como Nueva York. Casi todas las festividades chinas tienen una comida o alimentos específicos asociados. Para el festival de Duanwu, la comida preferida es zongzi, que hemos conocido ya. En realidad, los zongzi son un tipo de bola de masa en forma de pirámide hecha de arroz glutinoso y rellena con varios rellenos dulces o salados. Los rellenos dulces incluyen pasta de frijoles rojos dulces o táctiles chinos, mientras los salados suelen ser yemas de huevo saladas, cerdo o champiñones. Las bolas de masa en sí se envuelven en hojas de bambú, se atan con una cuerda y se cuelzan al vapor o hervidas. También en ese día, la gente suele limpiar sus casas, patios y colgar altemisas y cálamos en tínteles de las puertas para desalentar enfermedades. Dado que este festival se celebra a principios del verano, que es cuando las enfermedades son más frecuentes. Y las hojas de artemisa se usan con fines medicinales en China. Su fragancia es muy agradable, que puede disuadir a las moscas y los mosquitos. Cálamo es una planta acuática que tiene efecto similar. Por otro lado, se dice que colgar artemisa y cálamo pueden traer buena suerte a la familia. Asimismo, antes de que llegara el festival de bote de dragón, los padres generalmente preparan bolsas de perfume para sus hijos. Los niños cosen bolsitas con telas de seta de colores, las llenan con perfumes o medicinas herbales y luego las ensartan con hilos de seta. Durante la fiesta, las bolsas de perfume se cuelgan del cuello de los niños o se atan a la parte delantera de una prenda como adorno. Puesto que, según dicen, las bolsas de perfume los protegen del mal. Hay otra tradición que no será tan normal en la época contemporánea. No solo se ve en algunas áreas rurales, que es beber vino rejalcal, el cual es una bebida alcohólica china que consiste en cereales fermentados y en polvo rejalcal. En la antigüedad, la gente creía que el rejalcal era un antitodo para todos los venenos y efectivo para matar insectos y ahuyentar a los espíritus malignos. Entonces, todos tomarían un vino rejalcal durante el festival de Tuangu. De hecho, aunque el festival de bote del dragón tiene una larga historia, no siempre ha tenido el favor de las autoridades. A pesar de los diversos atipajos que ha enfrentado a lo largo de los años, cualquiera que tenga la oportunidad de experimentar la diversión y la emoción contagiosa de esta fiesta en China, comprenderá rápidamente por qué su popularidad ha perdurado durante muchos milenios. Pues así es el contenido de hoy. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!